¡Hey copes! Nosotros somos los Gimmy Jackets, estoy con mi amigo Dico. Nos falta un compa, pero ya pronto haremos video con él. Estamos estrenando la nueva capuladora, como pueden ver, vamos a echarnos un Smash. Y le voy a echar a Cloud, que es el nuevo verga. Va a ser un Pikachu Cloud, a dos vidas. Al mejor de tres. O sea, al que gane dos. Ah, sí, al mejor de tres, y va a ser en tu nombre. Y va a ser en stage de hombres, de profesionales. O sea, no, omega. Más espujero. ¿Cuál se puede? El Battlefield, Dawn of the City. ¿Se vale este? Sí. Estamos emocionados porque tenemos capturadora, por fin y vamos a hacer Gameplays. Vamos a rifar unos cuellitos de terror. ¡Huella, bro! Somos re putos. ¡Huella, bro! ¡Huella, bro! No me importa. Yo no quiero decirte. ¡Huella, bro! ¡Júo! ¡Huella, bro! ¡No me importa! ¡The BBX! ¡No me importa! ¡No me importa! Que lo vea el pendejo, ¿no? Te va a retar Que me responda como león ¿Qué le pusieron? El cero, no sé qué chingas le pusieron Si hiciera tan verga fuera a competir Mamá, me voy a ir con Me fui a... Pero va la chingada Te manda la espinita esa madre Te manda la chingada Me vi bien, pendejo No mames, eres un pendejo Te vienes una madre apenas Ahí ¿Qué me sacas? Vamos a ver, uno cero, ¿eh? Te toca escoger No, 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 no... Te voy a dejar el battle Uy, pendejo, ¿por qué no me dejas de hacer esas mamadas en cámara, güey? Acabas tiene que ir bien hoy Eres idiota Es que ya me iba y pues Pues mejor no lo hablaba los dos Eres pendejo Esa me la enseñó el Mew2King Me dijo If you're good in the stack, do it Do it Pero no, pues, tenía que ir agarrando ¿Qué veas? ¿Streaming o qué? Sí, no, hizo una guía de cloud del güey Y dijo que ese era un Ese ataque era un ¿Cómo se dice? Frame Strap Porque cuando le esquives Y vuelves a caer, te da agua O sea, si estás en Rage, miren ¿Sí me entiendes? Sí, sí, te toca No te cargas, pero te toca Uy, castigue esa mamada, según yo no se podía Y así, te viste en Rage Ya te vas, Jalatas Sobre un vídeo de giro Ya te vas Me tanteaste Pues la repetición esa mamada, ¿no? Jajaja 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 Al final, si le gano a Rorro, quiere decir que estoy en level de cero. De sal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya me diste la vuelta pinche mamada Pensé que ibas a hacer una pinche flamita y he chingado a mi madre Uy me das miedo Uy clash Uff, te arrastré el frame bien duro Uy no mames Si me iba verdad Chance Siempre caes en eso Jajaja ¿ Las ovejitas, el chip pivote no me sale, el chip pivote no me sale, el chip pivote Me iba a emputar si me iba, no mames te ibas a emputar, si tienes 150 Ahí si me iba a emputar si me iba Te tenías que ir cagada No mames, no tienes 58, bueno 73, bueno 80, pero si puede No mames, 30 de apretar botones a lo pendejo Siempre caes también en esa Me pinche mangameaste ahí bien duro, me trabaste la pinche mierda Nunca hago eso, es la primera vez que hago eso en la vida creo ¿Cómo se llama eso? ¿Con los botas de la orilla? No sé Ech, si tiene nombre Que pedido Quitar ech Sí que lo sabe No se dice quitar en inglés Echuit Echuit Tienes que me cagada Puedes ir bien en chinga con eso mamá Ay sí pendeja ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Me compie! ¡Oy! ¡Casi me quedé ahí! ¡Ah! ¡No me puedo pagar! ¡Mira aquí tengo donde recargar mi agua! ¡Casi caes mis flamas! ¡No mames casi caes! ¡DI! ¡DI! ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Pinche combo pitero! ¡Dios! 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 No me sentí. No mames, composhit. Pichitibaca. No mames, esquives. No son neutrales. No mames, patada neutral, te faltas a un armado. Uy. No mames. ¿Qué es eso? Una neutral. No mames. Ya tenías un chingo, mira ahí está la repetición. Un chingo está muy mal. ¿Dónde va a ser la final? Pues en la final, si tenéis. O en Battlefield. En la final. No, en la final. La de Cloud fue en... En Battlefield. ¿Ah sí? Sí. Está como el estelar, así como paqueado contra el canelo. Esa es la de más hombres. Sí, así si nada. Como también. Asimadamente. Te haré de las ramas. Voy a llevar a las rodillas. Orar a las madras. O sea. Todo es sabe mío, pero 1940omed. Chinga tu madre No, chinga tu madre O sea, ibas a... Si tú me hubieras bajado a chingarme Yo no te voy a chingar Hace rato funcionó Ay, sí, predictor Andas muy pinche merguitas Aquí estás Es que no Me llevan las redes Híjole, no mames Ok, no es seguro No, si no te lo hubiera hecho No, no, no mames Estas son para nada ¿Por qué te desactivaste? Pues porque tu pinche bala, güey Bueno, eso fue todo Estoy temblando Gigi, Gigi Nunca le ganan a su Luigi Ya hoy como... Sí, hoy le di chance Porque no mames Lo va a subir Qué pena Bueno, esperemos que les haya gustado Comenten Ya vamos a subir así gameplays Tenemos planeado jugar Un Charted 4 A ver si vas Sí Tenemos planeado uno de miedo Sí Porque somos reputitos Nosotros dos El Gatjet se siente bien verga Sí, con el Gatjet Tenemos planeados Un Mortal Kombat Ah, el Marvel Y bueno Comenten Qué les parece Y luego subimos más Smash